Si quieres saber todo lo relativo al sobreentrenamiento y cómo combatirlo, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! ¿Te sientes cansado constantemente y crees que tu rendimiento ha disminuido? ¿O piensas que llevas mucho más tiempo del que deberías sin batir tus propias marcas? En ese caso es posible que estés experimentando los síntomas típicos del sobreentrenamiento. En este vídeo te contamos por qué se produce esto y cómo deberías solucionarlo. ¡Empezamos! El sobreentrenamiento es un problema muy común, ya que en muchos de los casos quienes lo sufren no saben cómo gestionar la fatiga y por ello sufren pérdidas de rendimiento o incluso lesiones, por lo que es crucial evitarlo. Los síntomas del sobreentrenamiento se manifiestan tanto de forma fisiológica como de forma psicológica. Los síntomas fisiológicos son el dolor muscular, el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, el insomnio, la pérdida de peso, una disminución del apetito, un aumento de la posibilidad de lesionarnos y una disminución de la fuerza máxima. Los síntomas psicológicos incluyen una pérdida de concentración, una falta de motivación y un aumento de la sensación de irritabilidad, ansiedad, depresión e insomnio. Todo esto repercutirá de forma muy negativa a nuestro entrenamiento y a nuestra salud en general. Las posibles causas del sobreentrenamiento son muchas. Este puede deberse a una enfermedad, a un déficit calórico muy agresivo o muy prolongado en el tiempo, a una alimentación deficiente en algún nutriente concreto, a la menstruación en el caso de las mujeres o a una sucesión de entrenamientos muy extensivos, es decir, con mucho volumen o muy intensivos, es decir, con mucha intensidad. También puede deberse a una densidad o a una frecuencia demasiado alta. Si la densidad es excesiva, deberemos aumentar el descanso que realizamos entre series o correremos el riesgo de fatigarnos y no seremos capaces de rendir al 100%. Si la frecuencia es demasiado alta, el descanso que daremos a nuestros músculos tras los entrenamientos es posible que tampoco sea el adecuado. El sobreentrenamiento está influido por muchas causas, por lo que no existe una solución concreta, sino que hay muchas formas de combatirlo. Corregir las deficiencias de las vitaminas que participan en el metabolismo energético, como la B1, B2 o B3, puede ser de gran ayuda. También puede serlo el aumento del consumo energético, ya que esto puede favorecer la recuperación tras los entrenamientos. Los masajes miofasciales que podemos realizar con un foam roller o rodillo de espuma son otra posible solución a nuestro problema. Y en general, lo más importante para combatir el sobreentrenamiento será disminuir la intensidad o el volumen de nuestros entrenamientos durante un periodo de tiempo, de modo que reduzcamos el daño muscular y aprovechemos ese periodo de tiempo para recuperarnos. En general, si consideras que estás sufriendo los síntomas del sobreentrenamiento, es fundamental que intentes solucionarlos a toda costa, ya que este problema no solo frenará tu rendimiento y tus resultados, sino que también perjudicará tu salud de muchas otras formas. Si te ha surgido cualquier duda, déjala en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!